Las relaciones con Venezuela nunca han debido romperse. Somos hermanos. Una línea imaginaria no nos puede separar ni muchísimo menos una política pública de estado confusión con el presidente. Vamos a restablecer la relación con Venezuela. Vamos a ir allá a restablecer también el comercio, que se dice que más de 8 millones de colombianos viven de ello. Vamos a buscar una zona económica, exenciones de impuestos y una legislación que permita que el gobierno colombiano pueda invertir en obras que impactan en el desarrollo de la red. Pero llama la atención, presidente, que hace unos minutos titulan los medios de este país que el embajador designado en Venezuela, el doctor Benedetti, insiste en que tenemos que importar gas desde Venezuela a Colombia. Hay una realidad. Nosotros somos productores de gas. La Unión Europea declaró el gas como energía verde y es algo muy importante. Es una decisión muy importante y técnicamente válida, presidente. En Colombia, en los últimos 10 años pasamos de tener 1.9 millones de usuarios a tener 12 millones de usuarios representados en 37 colombianos que consumimos todos los días gas. Si esto ocurre, volvemos a insistir, en la factura se va a ver reflejado y el daño económico para Colombia será grandísimo porque vamos a pasar de pagar 30 mil pesos a pagar hasta 150 mil pesos. No es una cifra que me inventé, es una cifra emitida por Naturgás que representa al sector. Así que, presidente, quería dejar esta constancia porque rechazo contundentemente como partido de oposición con el representante Villamizar la declaración del embajador designado en el país de Venezuela esta mañana a todos los colombianos. Gracias. 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 Gracias.